Comenzamos con el género amigos que se está tomando en las calles latinoamericanas y por ende las principales emisoras del momento, el género trap. Esta vez el intérprete es Raycon, el líder, que no se te olvide. El paisa une su talento al de Mael Mael, uno de los principales exponentes de este género musical. Los artistas crearon una canción llamada Paeso. La letra es fuerte, hace muchísimo tiempo no veíamos a Raycon interpretar una letra como tan agresiva, llamativa, así de esa forma. El rodaje de este video se realizó en Medellín en un skatepark y estuvieron acompañados por 30 extras. Las modelos están bellísimas, por supuesto. Estas son las primeras imágenes que se conocen del rodaje del video. Esperemos verlo muy pronto en el mercado y éxito sea este dueto musical. A mí me encanta Raycon, el líder.